1, 2, 1, 2, 1 Combination 20, 20, 20, 20, 20 Me levanto de la cama Me levanto de la cama Y voy todo el día en pijama Y voy todo el día en pijama Si es que estamos bien La verdad es que estoy fuerte Te lo digo y es que estamos bien ¿Estamos bien? Pues yo creo que en realidad no estamos tan bien No, pero no Ahora mismo hay muchos seres que están mejor que los humanos Si yo fuera una serpiente Arrastrado por la gran vía Ya no hay gente que atropelle a la serpiente Quiero ser una serpiente Quiero ser una serpiente Arrastrado por la gran vía Arrastrado por la gran vía Ya no estamos bien Quiero ser una serpiente Te lo digo y es que no estamos bien Chiques, ¿verdad? No estamos bien No estamos bien, joder Estamos como regulín Si yo fuera un delfín en los canales de Venecia Sin las teleconferencias ni el marchín Eso estaría bien Quiero ser un delfín Quiero ser un delfín En los canales de Venecia En los canales de Venecia Estamos regulín Morarías ser un delfín en los canales de Venecia 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 Ojalá ser una mierda Ojalá ser una piedra Te lo digo Estamos en la mierda Se llama la verde Se llama la verde Es horrible La rica Es una puta La rica Es una puta Ya no queda más cariña Ya no te la mascarilla Equipo sanitario Equipo sanitario Muchas gracias de verdad por recortar en sanidad Te lo digo, gracias de verdad Vivimos en una sociedad Muchas gracias por venir